Buenos días, queridos hermanos, aquí estamos una vez más para estar alentándonos unos a los otros. Le doy gracias al Señor porque es Él el que aguarda nuestras vidas y, bueno, pensando y recordando lo que el apóstol estaba compartiendo el día domingo, acerca de la comunión, acerca de esto que tenemos, solamente lo podemos lograr estando en Cristo, que somos tan diferentes. Yo pensaba en los apóstoles, los apóstoles eran tan diferentes entre sí, sin embargo tenían algo que los unía, que era Cristo. Y le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes y saber que el que nos mantiene unidos es Cristo y que podamos seguir creciendo en esta unión, seguir buscando esa unidad en el Espíritu y el amor del Señor esté llenándonos a cada uno de nosotros. Juan va a continuar. Bueno, muy buenos días, amados hermanos. La verdad que es una alegría poder encontrarnos una vez más con estos devocionales que realmente son de bendición para nuestra vida, que somos nutridos en la palabra del Señor y como estaba diciendo Cristina, lo que venimos escuchando de la comunión, del amor de Dios en nuestra vida. Y pensaba en una palabra que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia a los filipenses. En el capítulo 2 Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún aspecto entrañable, si hay alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y esta palabra, la verdad que es tan importante porque está hablando de lo que tenemos en Cristo, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha sido consolado en Cristo? Hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida porque, bueno, estamos en este mundo y aquí pasaremos por distintas situaciones, momentos buenos, momentos difíciles, momentos de prueba, de aflicción, pero también, por eso esta palabra, ¿no? Pablo dice, esa consolación en Cristo, hemos tenido, hemos sido consolados por Cristo, hemos sido consolados en su amor, es el amor de Cristo que nos consuela. La palabra del Señor dice, esa comunión del Espíritu, tenemos esa comunión con el Padre, tenemos esa comunión con el Hijo y tenemos comunión los unos con los otros a través de la vida del Señor Jesucristo. Y esto es algo tan hermoso y tan maravilloso que lo experimentamos día tras día, como iglesia, como cuerpo, lo estamos experimentando y viviendo cada día. El apóstol dice, si algún aspecto entrañable, fíjese que ese aspecto que brota de la misma entraña del Señor Jesucristo, es algo muy profundo, que lo podemos experimentar, lo podemos vivir, lo hemos vivido en nuestra vida. Luego dice, si alguna misericordia, ¿quién de nosotros no hemos visto la misericordia del Señor? En cada momento de nuestra vida lo hemos experimentado, lo hemos vivido, hemos compartido esa misericordia y hemos visto como Dios ha tenido misericordia de tanta gente. El apóstol dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y pensaba esta palabra, sintiendo una misma cosa, ¿qué es lo que estamos sintiendo? No sentimos lo que yo siento, sino que estamos sintiendo lo que sentía nuestro Señor Jesucristo. Sentimos lo mismo, estamos unidos por la vida de Cristo. Y el apóstol dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, teniendo una misma cosa. Es el amor de Cristo, es el amor de Dios que llena nuestra vida y lo sentimos, lo vivimos, lo experimentamos y también lo compartimos. Por eso, en estos días que estamos viviendo, podamos nosotros seguir viviendo esta vida bendecida, victoriosa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Que este día sea un día de victoria, de bendiciones. Hemos comenzado ya este nuevo mes y creemos que será un mes de grandes bendiciones para nuestra vida. Vamos a estar en una oración global con la PED y bueno, vamos a estar unidos, unidos orando por las naciones y será algo glorioso y maravilloso, que lo anhelamos y lo estamos esperando con una gran expectativa en el nombre del Señor. Deseamos que Dios les siga bendiciendo, amados hermanos. Gracias.